Buenas noches, Agenda CMI visitó a las reclusas del Buen Pastor para conocer los esfuerzos que hacen las internas buscando su resocialización. Las actividades manuales se han convertido en una puerta a la libertad. Las mujeres en prisión pagan una doble pena. Aquella condena legal va acompañada de una condena social que las convierte en blanco de las críticas. Cuando una mujer en prisión sale a la libertad, se enfrenta al temor de ser rechazada por su familia o la sociedad. En otros casos, son marginadas para llevar una vida laboral y algunas vuelven a delinquir para encontrar detrás de rejas un refugio. Otras, por el contrario, se levantan nuevamente para buscar dentro de la sociedad un espacio que les permita comenzar de nuevo y pedir perdón. En la cárcel, el Buen Pastor en Bogotá, Andrea Cifuentes, abre las puertas al interior de su corazón para relatarnos su vida en prisión. Antes de llegar aquí, trabajaba como impulsadora de diferentes empresas en los almacenes de cadena. Una mala decisión le hizo cambiar el rumbo de su vida y acabar con el sueño de estudiar medicina. Las malas decisiones, primero, las malas compañías también, lo que permitieron que yo llegara acá por un homicidio. Un homicidio que no cometió, pero en el que estuvo presente. Fue condenada a 40 años en prisión, de los cuales su abogado logró negociar 27. Han venido descuentos por ley que me han beneficiado y han hecho que se rebaje un poco el tiempo que tengo que estar aquí. Una década que le ha permitido encontrarse consigo misma y reflexionar sobre su vida, su comportamiento dentro del penal, la tiene cada vez más cerca de su libertad para poder estar al lado de sus tres hijos. Todo mundo puede llegar a este lugar por cualquier tipo de razón. Al llegar, tuve personas que, pues, gracias a Dios, me ayudaron, me apoyaron, pero siempre, siempre estuvo ese dolor de, como decía yo, hice fondo. A través de las manualidades y otras actividades, Andrea le da un giro de 360 grados a su vida y le permiten labrar un mejor camino para enfrentarse nuevamente a la sociedad. Al igual que ella, 207 internas más hacen parte de un convenio de resocialización articulado entre la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, el Instituto Carcelario IMPECT y ejecutado por la Fundación Corpo IBAMA. Hemos puesto en marcha un programa que se llama Fomento al Emprendimiento para el Desarrollo Económico de Mujeres Internas de la Cárcel del Buen Pastor. Han tenido la posibilidad de adquirir capacidades para convertirse en mujeres emprendedoras, han sido capacitadas en artes y oficios que les garantizarán un desempeño empresarial que contribuirá a mejorar su calidad de vida, la de su familia y su reinserción social y económica. Este proyecto le permitió a 90 mujeres próximas a obtener su libertad, presentar un plan de negocio viable, económica y financieramente. Para lograr este objetivo, la Secretaría de Desarrollo Económico aportó recursos del orden de los 350 millones de pesos. El IMPECT puso también recursos de cofinanciación y con esto pudimos atender a este grupo de mujeres. Este proyecto y esta metodología se está tratando de implementar en otras cárceles. Hemos construido proyectos particularizados a otros entornos, a otros ambientes y a otro perfil de interno. Son mujeres con un promedio de edad entre los 20 y 38 años. Algunas son madres cabeza de hogar que por necesidad cayeron en desgracia. Para muchas el camino dentro del penal se hace más alentador con estas actividades. Potenciales que uno tenía ocultos, talentos que uno no sabía que de pronto tenía y que pueden ayudarle mucho para cuando uno salga de este lugar. Son cosas nuevas para nosotras y eso nos motivó a que asistiéramos ya con más frecuencia al taller porque teníamos algo que hacer, algo diferente. Saber cómo puedo yo tener un negocio, cómo puedo llevarlo, cómo lo puedo obtener, cómo lo puedo manejar, cosas que jamás en este lugar. Con orgullo por el trabajo realizado, Andrea nos muestra algunas de las manualidades que ha elaborado en Porcelanicrón. Todo lo que uno aprende en este lugar le sirve. Y yo pienso que todas las compañeras que estamos aquí, de alguna manera, todo lo que hemos aprendido nos ha ayudado a subsistir económicamente en este lugar y aportar algo para nuestras familias. Espera dentro de muy poco salir por 72 horas a la libertad para sentir un aire distinto y poder abrazar a sus hijos lejos de una celda. Aún viven temores dentro de mí porque sé que el día que tenga que quedarme ya para siempre allí, voy a tener que confrontarme con muchas cosas, con muchas cosas que le pido a Dios que me dé la fortaleza para asimilarles. Antes de concluir esta entrevista, Andrea solo nos pide enviar un mensaje. Pues yo a mi papá, yo perdí contacto con él en 1996. La última vez que lo vi teníamos una cita el 7 de diciembre, que era el día de mi grado. Jamás lo volví a ver, jamás. Y yo quisiera encontrarlo, él se llama Heriberto Niño Rodríguez. Quisiera saber, o por lo menos que él sepa que yo estoy en esta situación, yo creo que él desconoce que yo estoy aquí. Como Andrea, 200 mujeres en El Buen Pastor se preparan para recibir su libertad y con la cabeza en alto, solo esperan que la sociedad les dé otra oportunidad. Solo así podrán sentir que su pena tuvo un final.